En este preciso momento acaba de llegar al país el presidente Luis Abinader Corona tras la toma de posición del gobernador de Puerto Rico, Pedro Perielli. Luis Abinader estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palica, que es su asistente. Después, tras cuatro horas en el exterior, el presidente regresó este sábado y es recibido por la vicepresidenta de la República y el ministro de Defensa. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Defensa, Carlos Moro. El presidente Luis Abinader en este momento acaba de llegar al país procedente de Puerto Rico. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, le recibe el ministro de Defensa, Carlos Díaz Moro. La vicepresidenta de la República recibe los saludos de honores. Presidente, feliz año. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? El presidente de la República, Luis Abinader, no dio declaraciones a la prensa a su llegada de Puerto Rico. Es despedido por la vicepresidenta de la República tras su llegada y por el ministro de Defensa. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Defensa.